Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Ramón, Doña Silvia, Doña Teresa y Doña Paola. Bienvenidas todos. ¿Cuál de los dos va a explicar el caso? Voy a empezar yo primero. Doña Silvia, la escucho. Yo vengo a defender el bolsillo de mi esposo porque esta señora se divorciaron y me sigue pidiendo dinero para su mantención de ella y encuentro injusto. ¿Se lo pide o se lo demandó? No, lo demandó. Ah, lo demandó. Doña Teresa fue su cónyuge. Sí. ¿Cuándo se divorció? El 2009. ¿Y tenían fijado una pensión de alimento en ese minuto o no? Estaba así, la pensión de alimento quedó todo el día. No se debe pensión de alimento. Entonces, ¿cómo dice la señora que le pone? No, pero en ese momento se quedó una pensión de alimento y en el 2012 se hizo el ceso de pensión. Sí, exacto. ¿Cese de pensión en el 2012? Sí. ¿Y esa pensión de alimento era para la cónyuge o los hijos? Para los hijos. ¿Cuántos hijos hay en el matrimonio? Dos. ¿De qué edad? Uno tiene 36. Ah, son grandes. Sí. Y 34. O sea, desde el año 2012, dice usted, según su versión, no debiera pagar alimentos. Eso, porque... ¿Y la señora está cobrando a través del tribunal? ¿Es el tribunal el que le cobra? Sí, porque a él le llegó ese papel que le entregaron ahí, le llegó al trabajo de él. Y ahí nosotros lo dimos cuenta el año pasado, el noviembre. ¿Me descuentan por planilla a mí una cantidad de plata? ¿Cuánto es lo que le descuentan? Casi 20 ahí, en el trabajo. Casi 20.000. Pero le retuvieron del banco, de, bueno, varias cuentas, y se metieron a la AFP también. Pero ella está pidiendo 2 millones ahí. ¿Por una supuesta deuda? Sí. Sí. Y esa es la deuda que yo no sé de qué es. Según lo que lo han mostrado y lo han visto, que es por pensión de ella. Entonces yo encuentro injusto que ella esté pidiendo... Pensión, siento que ella ya está casada. Y yo en el 2014... ¿Y no lo han hablado directamente? Es que no teníamos el número de teléfono de ella. Yo desde que me separé de ella, nunca más tuvimos un contacto. Hasta el día de hoy que... Se divorciaron en el 2009, pero se separaron hace cuánto antes. Y el matrimonio duró... En el 89 se separaron. Ya. Doña Teresa, ¿Es efectivo que usted está cobrando una pensión de alimento a pesar de estar divorciada desde el año 2009? Mire, para empezar, sí los separamos. Pero él es... Yo no le estoy... Ni he tenido contacto. Él mismo lo acaba de decir que no hemos tenido contacto. Entonces, no sé cómo le estoy cobrando. ¿Pero qué lo hace por tribunales? Hay papeles. A mí me dejó... En principio, me dejó con mis dos niños chicos. Yo tuve que sacarlo adelante sola. La pensión, dudo que esté al día. Porque yo le puse varias veces orden de arresto, la cual nunca lo encontraban. Se pagó siempre. Siempre. Se pagó. Porque yo... Si no, me habrían dicho a mí en el tribunal, cuando fuimos a hacer el cese de... Me habrían dicho porque a uno le dice mi vida también. Yo le pagaba a él. Yo iba al banco a depositarme. Está todo al día. Está todo cancelado. Ustedes, según el caballero, se separaron de hecho en el año 89, ¿cierto? Ah, 89. De hecho, sí. Sí. En ese minuto, usted tenía dos hijos pequeños y demandó pensión de alimento. Sí. Es lo que él dice. Sí. Y se fijó una pensión de alimento. Exacto. Según los documentos que adjuntaron acá las partes, en ese minuto, la pensión de alimento que se fijó era de 5.000 pesos. En la época. En la época. Eso del año 89. Y esa pensión de alimento, según el caballero, se habría pagado hasta el año 2012, cuando él solicitó el cese. El cese. Cuando él vino a buscarme, después de 20 años, vino a buscarme para divorciarse. Ya. Yo lo acompañé, hicimos la firma, pero yo no recuerdo. Yo sé que firmé el divorcio, pero no sé si ahí se firma el cese. Pero de ahí en adelante, solamente él fue a divorciarse y se fue. Y de ahí, jamás lo he visto. Pero eso era por divorciarse. Sí, en el 2012, se hizo el cese de pensión. El caballero dice que sus dos hijos, según ambas partes, tienen 36 y 34 años. Exacto. Son bastante mayores de edad. Ya no les corresponde pensión de alimento. Perfecto. Y obtuvo el divorcio en el año 2009. Entonces, usted tampoco tiene la calidad de cónyuge respecto al caballero y, por lo tanto, tampoco puede ser titular de pensión de alimento. ¿Es titular hoy día? ¿Hoy día usted percibe una pensión de alimento? No. ¿Y esa retención de la que habla el caballero? Sí, he visto en la cuenta que me han llegado 19 mil pesos. Y no sé por qué me llegan 19 mil. Como tres veces me han llegado. Es lo único que se ha recibido ahora. Pero hay una cuenta más grande en el banco que me sacaron. Pero déjame hablar a mí porque ustedes hablaron ya. Me retuvieron más. ¿Cuánto? Casi 400 mil pesos. No ha llegado a mi cuenta ni no ha llegado nada. ¿Y cuándo habría sido esa retención, caballero? En el mismo mes de noviembre. ¿En noviembre del año pasado? Sí. ¿Y de eso no ha tenido conocimiento usted? No, para nada. ¿Pero ha revisado la cuenta? Sí, siempre voy revisando mis cuentas en la app del celular y en la pensión no hay nada. Entonces, si ella vio que le estaba llegando plata. ¿Y por qué la revisa si supuestamente usted dice yo no estoy pidiendo nada? No, la reviso porque me sale... Reviso mi cuenta Ruth y ahí me sale la chequera y me sale abajito la pensión y la veo porque me sale la misma página. ¿Y no le llamó la atención que le saliera por pensión un monto si ustedes ya están divorciados? Sí, me llamó la atención que me salieran 19 mil pesos. Ya. Pero por eso le digo no sé a qué se debe y como ella me llamaron que ella me había puesto aquí que viniese para pelear eso dije, será por eso. Pero ahora me acabo de enterar que son por dos millones. Que siempre le ha gustado la plata a ella. Siempre le ha molestado. Y estaba pedido dos millones ahí. Día que yo me demoraba en pagar la pensión ella estaba en el tribunal. ¿Pero cómo puede hablar eso? ¿Usted, caballero, si ella trabajó, se sacó la mugre desde que sus hijos estuvieron chicos? ¿Sabe por qué estoy hablando yo? No, pero ¿de quién es? ¿De dónde viene usted? Porque sé que ella no va a tener la fuerza y la valentía para poderse enfrentar. ¿Sabe que usted llegó cuando fue a pedir el divorcio? ¿Usted llegó a andar de mí? Escuche primero lo que es porque yo lo llevé a donde la Teresa para que no se quede el divorcio. No sé quién es usted. Yo estuve en el proceso de la Teresa con su hijo. No, no sé quién es usted que viene a meterse en cosas. Yo misma leí. Es que si fuera por eso su hijo tampoco debería estar aquí. Con suerdo completo nos quedamos porque teníamos que depositarlo porque en ese tiempo se detenía por 15 días y yo lo hacía que pagara. ¿Ahora no le han dado el cese de pensión si no hubiese estado debiendo? Ahora cuando él se vino y me dejó, se vino cuando mi hijo y yo estaba recién embarazada de esa muerte. Es que esas cuentas estaba sacando. Por eso voy a anotar ciertos datos acá. ¿Cuándo se casaron? No sabemos. ¿Fecha de matrimonio? Era fin de mes de enero. No me acuerdo. ¿Del año? En los 89. Sí, en los 89. O sea, duraron menos de un año casados. Sí, justamente. Sí, cuando estuve embarazada me quedé embarazada de mi hijo y él se fue. Matrimonio del año 89. Separación de hecho el año 89. Después tenemos divorcio el año 2009. Cese de pensión el año 2012. Usted señaló que tiene dos hijos. Sí, correcto. Y usted me dijo que tenían 36 y 34. Sí. pero desde que ustedes se separaron hace 35 años. O sea, sus hijos tenían meses y un año. Sí. y desde este tiempo hubo una pensión original de 5.000 pesos. Pero después fue subiendo. Después subiendo. Reajustándose, obviamente. Reajustando, claro. y a raíz de eso hoy día habría una deuda de cerca de 2.600.000 pesos. Eso es. Estos son los datos de la causa. Eso es lo que yo quisiera, saber esos 2.600.000 pesos. Y sus hijos de un año y meses de ahí para adelante, además de pagar la pensión, la módica pensión de 5.000 pesos, ¿hubo algún tipo de relación, de responsabilidad, de hacerse cargo y algo más con estos hijos? Yo hice cargo con la pensión alimenticia porque ella nunca me dejó. Mire, yo fui 3 veces a Coronel a ver que me me dejara ver a los hijos o a llegar a una a un convenio para, no sé, pues si yo iba una vez al mes o dos veces al mes a verlo. Nunca la pillé en la casa y la primera vez que fui me echaron de la casa. Nunca fue, señorita. Sí, tu mamá. Me echó tu mamá. Nunca fue. Sí, me echó tu mamá y ahí dije yo ya, después fue la segunda vez y la segunda vez también ella se había salido de la casa, se había cambiado de domicilio y los niños estaban en la casa. Nunca fue porque a mí me dejó sola con mi hijo. Cuando supo que yo estaba embarazada de Samuel, él se fue, supuestamente dijo que se venía a Santiago a trabajar, lo que nunca después volvió, cuando volvió fue a los 19, 20 años a divorciarse. O sea, en estos 35 años no vio a los hijos nunca. No, no. Inclusive no lo conoce. Se lo digo que no porque ella no lo permitió. Pero cuando yo me encontré con él... Señor, somos adultos. Exacto. Estamos hablando de hijos de treinta y tantos años. Quizás, bajo el supuesto de que fuera verdad que no se lo permitieron, que ella se lo prohibió, se lo habrá prohibido hasta que los niños tengan 10, 15 años. de ahí para adelante es usted y los niños. No, venga, compre. Cuando yo me junté con él en el año 98, la Zaira iba a la casa de nosotros y a buscar cosas. Nosotros le damos cosas. Correcto, yo no estoy hablando de cosas, estoy hablando de relación con los hijos. Sí, por eso. Uno es mucho más que un dador de cosas con los hijos. nunca tuvo relación con ellos. Sí, mi hija me contó una vez cuando fue con su abuela, dijo que lo único que el recuerdo que tenía de ella es que le regaló tres cuadernos para la escuela y eso tenía que repartírselo con su hermano. Y esa era la pretensión que tenía yo de tener una relación con ella. Ese es lo único que recibió. Una relación, pero la mamá de ella se metía mucho. era muy autoritaria la mamá de la... Entonces, a uno lo desunió ahí. No, porque él se fue solito, se vino solito a Santiago y después de 20 años volver. ¿Y cuánto tiempo se conocieron antes del matrimonio? Como un año, porque yo me vine a trabajar a Santiago y lo conocí acá. O sea, tuvieron de novio un año, se casaron, duraron meses, se separaron. No, pues ni tanto de novio porque él tenía otras parejas, entonces yo caí redondita por... se puede decir inocente a los 17 años. Pero... No puede, porque tú sabías lo que hacías. Pero después de eso ya... No, ella sabía lo que hacía. Nunca me lo vimos. ¿A qué se refiere con sabía? ¿A qué se requiere con sabía? Ella sabía lo que hacía. mire, ella se venía de coronel, venía de visita a la casa de unos tíos. Ya. Y yo ahí la conocí yo a ella. ¿Y? Pero a ella yo la conocí en la calle. Tuvimos una conversación. Oye, perdón, a mí no me conociste en la calle, así que no me vengas a decir eso ni a levantar calumnia. No, perdón, yo me vine a trabajar a Santiago y me iba a descansar donde mi tía. Pero después trabajaste. Pero en la calle no me conociste. Después trabajaste. No, no, no. Ahí sí, ahí sí. ¿A qué se refiere con que la conocí en la calle, caballero? O sea, los conocimos así en la calle, fuera de la casa de un tío. ¿Y qué tiene eso de malo? Que fue poco la relación. Bueno, responsabilidad suya, pues las relaciones son de a dos, caballero. No, de todas maneras, sí. No, 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 es que me parece poco, caballero, lo que usted acaba de señalar. Me parece que hace una falta de respeto. Ahora, señorita, con todo respeto contra virgen, así que no me puede decir que me pilló en la calle. Hice la aclaración por eso y porque en nuestro país el decir te conocí en la calle o te encontré en la calle es una insulación de ciertas conductas. Es que no lo quise decir tan fuerte porque lo hicimos amigos primero. No lo diga. Lo hicimos amigos. No, señor, no lo diga. Es la madre de sus hijos. A usted nadie le puso un rebórum en la cabeza para que se casara con la señora. Se casó libre y espontáneamente y siendo mayor de edad y tomando decisiones como persona responsable. Y uno es responsable y caballero hasta el último día de su vida. Sobre todo cuando ahí hay hijos en común. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo Marisol Sagredo? Un tema es la pensión de alimento que podremos discutir y podremos hablar, podemos solucionarlo. Incluso yo hice algunas preguntas que son bien precisas respecto a la señora de su derecho o supuesto derecho a reclamar una pensión de alimentos estando divorciada y siendo los hijos mayores de edad. Ese es un tema. Pero ese tema no puede en ninguna manera justificar lo que, desde mi punto de vista, es una agresión al insinuar una cierta aliviandés en la forma en que conoció a la señora, que es la madre de sus hijos, con la cual no tiene una relación hace 35 años. y creo que eso habla mucho más además del desapego de él, tanto de los hijos como de la madre de sus hijos. Lo primero es decir que Ramón no se hace cargo en ningún minuto de los errores que él cometió tanto con su ex mujer como con sus hijos. A mí me llama mucho la atención, Ramón, las cosas que estás diciendo aquí porque cuando nosotros conversamos, tú dijiste cosas garrafalmente diferentes y yo no puedo hacerme la tonta en relación a eso. Es que no quise decirlo tan fuerte, de verdad. A ver, yo no estoy diciendo el cómo, en este minuto estoy diciendo el qué. Tú también me dijiste que solo habías intentado tres veces ir a ver a tus hijos. Sí, fui tres veces. Pero acá dijiste que había sido varias veces al mes y la verdad es que eso no es así. Fui tres veces. Si se habla con tus hijos, porque son tus hijos bajo la ley, si se habla con tus hijos, ellos dicen absolutamente lo contrario. Sí, fui tres veces y ella me... Que nunca los llamaste para un cumpleaños, nunca los buscaste, por lo tanto, cuando... Yo también le pregunté a Carmen Gloria que qué le gustaría decirle a su hijo. Si es que lo viera, ¿tú qué me dijiste? ¿Hablaría con él? ¿Le pediría disculpas? No, eso no fue lo que me dijiste a mí. Me dijiste, le explicaría por qué yo hice lo que hice y sacaría todas las cosas que le dijo su mamá de mí. Ni siquiera había un mea culpa de decir yo me equivoqué, he errado, porque realmente él cree que lo está haciendo bien. Y suponiendo además información que no le consta que haya ocurrido. No tiene ningún fundamento para sostenerlo. Por lo demás, me dijo que él sabía que a sus hijos lo habían criado los abuelos, cosa que no es real, lo crió la madre, los abuelos lo cuidaban mientras ella trabajaba, pero lo crió la madre y todo lo que él dice son conjeturas, creencias irracionales en base a una realidad, lo siento mucho Ramón, que tú no conoces y que cuando tú quieres hablar viene Silvia, tu soñera, que es lo que ha hecho, ha sido escuchar tu relato y ella se crea una imagen y una realidad de este relato y cree que todo es cierto y a eso le pone su propia información y crea otras teorías. Pero si te fijas al comienzo de toda esta sesión, ¿qué es lo que pasó? todo el rato Silvia terminaba las frases de Ramón. Es que así fue el caso de ella. No, los documentos no mienten. Las historias de sus hijos no mienten. Hay una versión probable respaldada que teniendo a sus hijos uno por nacer y otro apenas un año usted desapareció de la vida de ellos que en 35 años por mil excusas según usted no tuvo ninguna relación con ellos. Por lo tanto, si no tuvo ninguna relación ni con ellos ni con la madre hay un hecho cierto. No tiene idea en qué condiciones se criaron ni cómo se criaron no tiene la más mínima idea de cuál es la información que los niños o hijos en ese minuto pudieron manejar o no. No tiene idea de quiénes son. Eso es un hecho irrefutable. Por otro lado, conocemos de usted hasta ahora la forma denigrante en la que ha tratado a la madre de sus hijos aquí públicamente. la forma en que usted ha intentado enlodar el nombre de la madre de sus hijos que lo sacó adelante sola, sin su ayuda y sabemos que arrastró una deuda por pensión de alimento. ¿Y cuál es esa deuda? ¿De todo lo que he dicho es lo único que le importa? Lo tengo claro. ¿Algo más que agregar, Marisol? Solo quiero destacar el rol que tiene Teresa porque ella llegó acá sin saber mucho y tiene que ser Paola la que destaque todo lo que ha hecho por sus hijos, que se ha olvidado de ella misma por sus hijos, que realmente es una excelente mamá y que los hijos son muy apegados a ella y cuando un hijo es apegado a una madre no por deber sino que por querer es porque se ha hecho un buen trabajo. Sí. Así es. Muchas gracias. Vamos a la vista. Estos son los datos que teníamos. Pensión de alimentos. Aquí tengo la sentencia que fijó esta pensión de alimentos. En ella se da lugar a la demanda de pensión de alimentos porque fue demandado por pensión de alimentos, no fue voluntaria, con la módica suma de 5.000 pesos. Pero esa pensión de alimentos de 5.000 pesos era en favor de los hijos, de 2.000 pesos. Estos dos. Y en ese minuto la cónyuge. Esa fue la pensión de alimentos que se fijó. Puse acá que en el año 2012 se solicitó el cese. aquí está. El caballero presentó una escrita al tribunal de familia solicitando el cese de la pensión de alimentos. Y efectivamente el tribunal dijo se acoge la demanda y señala se acoge la demanda de don tal en contra de tal solo en cuanto al cese de la pensión de alimentos en la proporción establecida en beneficio en causa tanto, tanto del juzgado de tanto respecto a los hijos. Subsiste entonces la demanda respecto a la cónyuge y se rebajan los alimentos que en ese minuto ya iban en una suma mayor pero queda rebajado a lo que le corresponde a la cónyuge que son aproximadamente 20 mil pesos. ¿Por qué ocurrió esto? Cuando se solicitó el divorcio en el año 2009 Webby no se solicitó el cese de la pensión de alimentos que debió haberse solicitado con la sentencia de divorcio. Eso fue lo que lo hizo el abogado. Cuando se vino a solicitar recién en el año 2012 se solicitó solo respecto a los hijos y no de la cónyuge. Se argumentó y se probó que ambos hijos eran mayores de edad y que por lo tanto correspondía al cese de la pensión de alimentos y el tribunal por tanto lo acogió pero nada se dijo respecto a la cónyuge ni en la solicitud presentada en el año 2012 ni en la sentencia del año 2009 y en consecuencia la pensión de alimentos de la cónyuge se mantuvo en la proporción que le correspondía a ella 20 mil pesos. Eso hasta el año 2024 que es año en curso donde sabemos hoy día que según el registro nacional de deudores si se acumula una deuda por pensión de alimento de oficio el tribunal ordenará el ingreso al registro nacional de deudores de pensión de alimentos y es por esto que usted se entera que tiene una deuda de pensión de alimentos. Se acoge la demanda de don tal en contra de tal solo en cuanto al cese de la pensión de alimentos en la proporción establecida en beneficio en causa tanto, tanto del juzgado de tanto respecto a los hijos. subsiste entonces la demanda respecto a la cónyuge y se rebajan los alimentos que en ese minuto ya iban en una suma mayor pero queda rebajado a lo que le corresponde a la cónyuge que son aproximadamente 20.000 pesos. ¿Por qué ocurrió esto? Cuando se solicitó el divorcio en el año 2009 no se solicitó el cese de la pensión de alimentos que debió haberse solicitado con la sentencia de divorcio. Eso fue lo que le dice el abogado. Cuando se vino a solicitar recién en el año 2012 se solicitó solo respecto a los hijos y no de la cónyuge se argumentó y se probó que ambos hijos eran mayores de edad y que por lo tanto correspondía al cese de la pensión de alimentos y el tribunal por tanto lo acogió pero nada se dijo de respecto a la cónyuge ni en la solicitud presentada en el año 2012 ni en la sentencia del año 2009 y en consecuencia la pensión de alimentos de la cónyuge se mantuvo en la proporción que le correspondía a ella 20.000 pesos eso hasta el año 2024 que es año en curso donde sabemos hoy día que según el registro nacional de deudores si se acumula una deuda por pensión de alimento de oficio al tribunal ordenará el ingreso al registro nacional de deudores de pensión de alimentos y es por esto que usted se entera que tiene una deuda de pensión de alimentos en ese registro está ingresada una deuda de 2.545.657 pesos que es por lo que sea deuda desde la resolución del año 2012 hasta hoy año 2024 por estos 12 años en que debió haber pagado esta pensión pero aunque hay un error no lo que hay es una falta de acción lo hemos hablado acá muchas veces en el programa que las pensiones de alimento no terminan de oficio no terminan en forma espontánea hay que solicitarle al tribunal el cese de la pensión de alimento entonces el año 2012 cuando usted solicitó ese cese se solicitó solo respecto a los hijos y no de la cónyuge y el de la cónyuge sigue vigente si usted no solicita el cese eso va a seguir vigente a pesar de que las partes están divorciadas y que la señora ya no tiene la calidad de cónyuge argumentos para solicitar el cese los hay de sobra la declaración de divorcio por sí sola basta durante el divorcio a usted se le pagó una compensación económica y por lo tanto no es ese el título por el cual se ha seguido vigente la pensión de alimentos sino que simplemente por una inacción de la parte que debió haber puesto esto en conocimiento el tribunal que es él en estas condiciones y dado que a usted la beneficia una omisión de parte de él usted estaría de acuerdo en llegar a transar o a un a un acuerdo de solución a lo mejor a perdonar parte de la deuda y recibir otra parte de la deuda a buscar una solución armónica o solamónica para este problema no señorita lamentablemente si la señora que es la beneficiada no le otorga un perdonazo el tribunal va a seguir cobrándole los 2 millones 545 657 hasta que usted le diga al tribunal que está divorciado de la señora desde el año 2009 y por lo tanto no tiene ella derecho a cobrar una pensión de alimentos en ese además como dato anexo habiendo pasado más de 5 años con alguno de los alimentos reclamados podrá pedir la declaración de prescripción respecto a por lo menos la mitad de la deuda y podría llegar quizás a un millón 250 pero esa acción la tiene que realizar usted ante los tribunales de justicia en esta instancia podríamos si la señora estuviera de acuerdo no está de acuerdo así que tiene que ir al tribunal y solicitarle al tribunal la rebaja de la pensión de alimentos eso corresponde en derecho señorita para que le quede claro que Teresa ella no venía a buscar nada que tampoco nunca ha sido interesada la plata porque ella salió adelante con sus hijos de muy chiquitita tuvo que pasar muchas cosas con ellos y no tuvo que pisotear a nadie para llegar donde está la hace una mujer muy grande a pesar de la estatura que ella tiene yo no sé si usted es la abogada de ella no sé soy la mejor amiga en la cual usted llegó a buscar la mitad señor la audiencia la manejo yo y si a ella no le corresponde a su cónyuge tampoco señora usted está en su derecho él no ejerció acciones que la ley le entregaba la benefició a usted aproveche lo que no pudo aprovechar durante estos 35 años